¿Vale? Venga, pues nada, oye, gracias por acompañarnos en nuestro tradicional vino de principio de año, de inicio del curso político y bueno, pues quería empezar por agradeceros a los medios de comunicación, a sus profesionales, bueno, pues el trabajo que hacéis durante todo un largo año y bueno, con este que comenzamos, pues para que llegáis en la misma senda, ¿no? De elevar, bueno, nuestras propuestas, nuestras ideas a la ciudadanía segoviana, ¿no? Bueno, el inicio del curso político, además, yo creo que está marcado por dos espectros diferentes. El primero es la realidad de la situación en la que vivimos, hoy con un buen ejemplo, los datos del desempleo, los datos del paro, que atestiguan que España sigue avanzando, que seguimos rompiendo récords, 20,8 millones de afilados a la seguridad social, con un descenso del desempleo, en el cual el paro, bueno, pues está por debajo de las cifras históricas, por debajo de las del año 2007, con unas cifras, además, de ocupación femenina de récord, en torno a 10 millones de mujeres trabajan ya en nuestro país, 64.000, algo más de 64.000 segovianos en estas cifras, y además también, bueno, pues con el orgullo de reconocer que en este momento la tasa de paro juvenil es la más escasa, la menor en la serie histórica, por lo tanto avanzando en una senda de mejoras sociales, de mejoras en el empleo en nuestro país y en nuestra provincia. Pero es que además también, siguiendo por la senda del avance de los presupuestos del Estado para Castilla y León, podemos decir que Castilla y León contará con una cifra histórica 9.334 millones de euros para poder afrontar el ejercicio 2024. Jamás había habido nunca una cifra económica tan importante, tanto de ingresos a cuenta como también de liquidación de las cuentas de 2022, suponen un récord en cuanto a la aportación del Estado, en este caso a Castilla y León, para poder hacer políticas. Y yo aquí lo primero que digo es cuál va a ser la aportación extra que el Partido Popular en la Junta de Castilla y León va a llevar a los segovianos. Que alguien nos lo explique, porque si las cifras extraordinarias llegan desde el Estado a la comunidad autónoma, me gustaría saber cuál es lo que el Partido Popular de Castilla y León va a aportar como cifra extraordinaria en los presupuestos para las segovianas y para los segovianos. Creo que además es también necesario reconocer que me llama poderosamente la atención en este inicio del curso político que después de haber comprobado cómo el Partido Popular quería que la reforma laboral no empezara a funcionar. Hizo todo lo posible hasta comprar tráfugas en el Congreso para que no saliera la reforma laboral. Y ahora, mes a mes, se demuestra que fue una reforma laboral adecuada y que da buen resultado con respecto a las cifras tanto en nuestro país como en nuestra provincia. Segovia tiene tan solo algo más de 5.400 personas en el paro. Bien, pues ahora resulta que después de querer romper la dinámica esta, hoy nos encontramos en que sacan pecho con las cifras con respecto a Castilla y León, a pesar de que no son ni mucho menos las mejores del país. Es una vez más la incongruencia de la derecha en nuestra comunidad y en nuestra provincia. Creo que también es un inicio del curso político positivo por el aumento de los casi 35.000 pensionistas de su pensión desde el día 1 de enero, un 3,8% para las pensiones ordinarias, pero implementando medidas para las pensiones de vida y de edad y para las pensiones más bajas con subidas, en este caso, más elevadas. Quiero además también explicar un dato que me parece completamente llamativo. Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno de España, un 18,2% de subida de las pensiones en nuestro país, ganando un 2,44% de poder adquisitivo, a pesar de haber abordado unas cifras de inflación enormes en estos últimos años, a pesar de esto, 2,44% de aumento del poder adquisitivo de los pensionistas en nuestro país. Utilizando el mismo símil, del 2012 al 2018, las pensiones perdieron un 3,2% de poder adquisitivo con los gobiernos del Partido Popular. Por lo tanto, las pensiones con un Gobierno progresista aumentan poder adquisitivo y con un Gobierno del Partido Popular aumentan menos y además pierden poder adquisitivo. Pero lo mismo ha subido con la subida del salario de los empleados públicos. También, en este ejercicio 2024, tendrán una subida, en este caso del 2%, que puede llegar al 2,5% si la variación del IPCA armonizado en el mes de octubre da unas pautas, bueno, pues características, ¿no? Y lo mismo con el salario mínimo intraprofesional. Saben que estamos en 1.080 euros de salario mínimo intraprofesional, que supone casi el 60% del salario medio y que se está negociando ahora mismo con los interlocutores sociales una subida para que llegue a ser justo ese 60% del salario medio en nuestro país. Lo mismo sucede con los beneficios empresariales. Es la España real. A pesar de la España del ruido, a pesar de la España de la derecha y la ultraderecha, que permanentemente quieren huir de la realidad, la realidad es que también, como saben, un 23% ha subido el IBEX en el año 2023 en nuestro país. Los beneficios de las empresas han crecido un más de un 25%. Son datos oficiales, no me los estoy inventando, por supuesto. Y eso significa que también en el ámbito económico, en el ámbito empresarial, las cosas van razonablemente bien. Esta es la España real. Esta es la Segovia real. No es la de ruido, no es la de permanentemente utilizar términos como veíamos en un PP sin rumbo e intoxicado por la ultraderecha, veíamos ayer mismo, ¿no? O sea, que el PP en la misma frase utilice el término igualdad cuando resulta que en una provincia como Segovia somos la única que no tiene un plan de desarrollo industrial. Cuando tenemos un desequilibrio con respecto a otras provincias de Castilla y León y con un reto demográfico enorme y no se toma por parte de la Junta de Castilla y León ninguna medida, ¿no? Y se atreven a hablar de igualdad de oportunidades cuando son los que más han contribuido a la desigualdad en el territorio, en este caso en Segovia y en Castilla y León, ¿no? Pero no les escuché, por supuesto, algo que yo creo que es razonable, ¿no? Que es, no les he escuchado decir que los asedios a las sedes del Partido Socialista o la utilización, como hemos visto el día 31 en la calle Ferraz, de un muñeco que simbolizaba al presidente del gobierno, no solo por el muñeco, sino que los gritos que hacían es que había que hacérsele al de la realidad, al presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno en nuestro país, a pesar de la derecha, a pesar de los términos tan gruesos que utilizan, es una institución. Porque es de todos, independientemente de quién la representa en este momento, el partido político que sea, y quién sea la persona que la ocupa. Es una institución y, desde luego, no he escuchado con rigor, con contundencia, decir que eso no puede ser en un país democrático como nuestro, bueno, pues razonable, ¿no? Y además, después de cinco años, de no renovar el Consejo General de Poderes Judicial, ¿no? O sea, es muy curioso que vengan a hablar de igualdad, que vengan a hablar de democracia, que vengan a utilizar términos tan importantes para la vida de un montón de gente cuando realmente utilizan lo siguiente. Pero la mayor hipocresía es la que escuchamos ayer cuando venían a hablar de las autopistas. Yo quiero recordar a los segovianos que quien en el año 99 puso en marcha una autopista de peaje frente a la autovía que estaba en los planes del gobierno socialista en el año 1995 fue el Partido Popular. Quien elevó el número de años de concesión fue el Partido Popular. Después, como saben, con una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que vino a, en este caso, a tumbar en parte, ¿vale? Quien realmente puso ese freno a Segovia fue el Partido Popular. Por lo tanto, nunca, nunca puede ser que den lecciones quienes son los causantes del problema. Y el problema de la subida, en este caso, se produce porque ellos firmaron unos contratos. Y porque un gobierno serio tiene que cumplir cuando gobierna y no puede saltarse la ley. Y por lo tanto, tiene que cumplir. Y el gobierno de España está, en los últimos ejercicios, también en este, está subvencionando para que la subida no sea la que se debería de subir con respecto a los contratos firmados y a los compromisos que, vuelvo a repetir, el gobierno del Partido Popular puso con las concesionarias en nuestro país. Yo, como siempre, me gusta lanzar una propuesta. La vuelvo a hacer una vez más. Cuando el Partido Popular quiera, los socialistas proponemos que la comunidad de Madrid y la comunidad de Castilla y León aporten en un convenio tripartito con el Ministerio de Transporte del Gobierno de España para los viajeros recurrentes una línea de ayudas para que sea más factible y sea más económico que los viajeros recurrentes en la provincia de Segovia puedan tener, bueno, ese beneficio. No he recibido nunca respuesta. Lo vuelvo a elevar hoy una vez más. En vez de hacer tanta demagogia, lo que tienen que hacer, si están tan interesados los socialistas, lo estamos, desde luego, lo tienen muy fácil. Como sucede en otras autopistas de pago en nuestro país, la comunidad de autónomas interesadas, la de Madrid y la de Castilla y León, junto con el Ministerio de Transportes, firman un convenio y se empieza a aplicar una medida que, por otro lado, ya se aplica ya dentro de otras vías de nuestro país. Bueno, pues, así de fácil. Menos demagogia, como escuché ayer al señor San Vitorio, y más a poner los problemas de los segovianos con soluciones encima de la mesa. Y quería terminar en este pequeño balance rápido, pero bueno, en este pequeño balance de inicio del curso, quería terminar con, bueno, pues, con algo que todos los segovianos creo que nos está sorprendiendo muy negativamente. Yo, verdad, que llevo diciendo desde el primer momento que en la ciudad de Segovia, el Partido Popular va a demostrar que a los segovianos les va bastante peor con un gobierno del Partido Popular de Segovia que los gobiernos socialistas de estos últimos años. Y en tan solo seis meses ha quedado demostrado de forma, yo creo que, meridiana. No hace falta, seguramente, muchas más explicaciones. Pero aún así que me quiero parar, ¿no? Yo creo que esa constatación de esa improvisación, de esa obsesión por los caprichos del alcalde, esa obsesión por intentar cambiar siempre cuestiones cuando han funcionado bien y había un reclamo social interesante para poderlo continuar, ¿no? Bueno, pues, ante esto nos encontramos, bueno, pues, ejemplos como lo que ha sucedido con todo el tema de la Navidad, ¿no? Aprovecho también para desear la pronta recuperación de los heridos. Lo tengo claro, ayer lo dije en mis redes sociales. Lo primero siempre es preocuparse cuando ha habido un accidente por las personas que han sufrido, en este caso, un daño. Lo segundo, las explicaciones las tienen que dar en el Ayuntamiento. Ya saben que el Grupo Municipal Socialista ha actuado en este sentido. Y en tercer lugar, yo quiero decir que tiene que escuchar el alcalde algo más. Cuando, sobre todo gente con experiencia como el Grupo Socialista, le indica dónde están los errores, dónde están los problemas, dónde no se debe de actuar y dónde sí se debe de actuar. Yo creo que ese pedestal en el que se ha subido, pensando que solo ser alcalde es llevar el título y no gestionar, ha quedado en evidencia. Y está quedando en evidencia de una forma evidente en estos días. Así que yo creo también, y lo digo claramente, demuestran que no tienen proyecto de ciudad. Solo querían cambiar algo porque lo había hecho el Partido Socialista antes y había que cambiarlo. Pero se ha demostrado que es un tremendo error porque los perjudicados son los ciudadanos. Porque los perjudicados son a la gente a la que nos debemos, los que tenemos responsabilidades políticas. Y además también creo que es una falta evidente de querer esconder su nefasta gestión, en este caso con notas criticando a la oposición. La oposición del Partido Socialista no va a dejar nunca ni de explicar cuáles son sus propuestas, ni de tampoco criticar lo que nos parece mal porque va contra los intereses de los segovianos. Y si quieren envolver su falta de gestión con noticias falsas, como las que han fabricado durante estos meses, o si quieren envolver su nefasta gestión, como en este caso con cambios que solo conducen a la nada, o que conducen al desastre, no cuenten con nosotros. Nosotros vamos a actuar, como les digo, por supuesto con propuesta siempre, con mano tendida, pero también con contundencia cuando veamos que lo que se hace no va a favor de los intereses de las segovianas y de los segovianos. Y sin más, pues bueno, esto ya se ha enterado a disposición, si tienen cualquier aclaración y si no, pues nada, tomaremos un vino de inicio de año entre todos, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, venga, vamos al vino.